bienvenidos a una edición más de en de noticias la red de mujeres contra la violencia y el movimiento feminista entre otras organizaciones realizaron un plantón frente al aeropuerto en la protesta demandaron acciones que frenen la ola de femicidios que queja al país josé adán aguerri presidente del coser destacó el buen momento que vive el sector construcción esto tomando en cuenta que el próximo mes inicia la edificación del hospital occidental cuya inversión será de unos 57 millones de dólares en internacional en holanda se estudia la posibilidad de crear un pueblo exclusivo para homosexuales la idea ha generado reacciones divididas en ese país en deportes holanda le ganó a australia con un marcador de 32 la figura de los canguros team cahill y de los europeos robin van percy recibieron tarjeta amarilla y no estarán en los próximos partidos familiares de la cantante selena gómez expresaron su preocupación por la reconciliación con su ex justin bieber sus cercanos aseguran que ella ha tenido actitudes erráticas e incluso anoche llegó la policía a la casa del joven cantante por quejas de vecinos para esta y otras informaciones ingrese a el nuevo diario punto com punto ni y nuestras redes sociales